¡Vamos! 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 ¡Prioridad alta para allá! ¡Prioridad baja para allá! ¡Ofuscado! ¡Conmigo! Todos los servidores están hackeados. Le estoy haciendo un favor al mundo. Solo hay una persona que puede parar esto. ¡Tranquilo, fenómeno! ¡Yo me encargo! La piratería es delito. ¡Ho! 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 ¡ telephone! ¿Qué vas a hacer, Bisbee? Matar a ese sinvergüenza y salvar a Chenoa. O salvar a Chenoa y matar a ese sinvergüenza. O matarlo a todos. ¿Qué coño está visual? Es la origen del maldito mío. Esto es increíble. ¿Qué vas a hacer?